Pate un poco Pate un poco Pate un poco Pate un poco Perdón Yo cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te ganas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry Baby, hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualidad que tú Esto es pa' que te mortifiquen Que me astique, tragueta, que me astique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo todavía hago música Perdón que te salpique Dejaste de venir a la suegra Con una prensa en la puerta Con una prensa en la puerta y la deuda haciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres pasturas Tiene nombre Tiene nombre de persona buena Claramente No ves como suena Tiene nombre de persona buena Claramente Es igualita que tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh, uh Ah, ah, ah Enamóralo, ya hay un paso Por acá no vuelvas me a caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni que es lo que te pasó Te hace tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabajar el cerebro un poquito también ¿Cuántas por dónde me ven? Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también